¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Medan y en el video de hoy vamos a hacer un pantalón envolvente que está demasiado bonito y sobre todo súper fácil. Eso es todo, espero que les haya gustado el video, no olviden de darle like, de suscribirse y dejarme en los comentarios qué les pareció. Nos vemos la próxima semana. Voy a comenzar con los materiales y lo que voy a usar son dos metros y medio de chalice, tijera, alfileres y un centímetro. Voy a comenzar qué tan largo quiero el pantalón, yo soy un poco alta así que lo voy a cortar de un metro diez desde la cintura hasta los tobillos. Voy a duplicar esta medida porque tengo dos piernas así que lo voy a hacer de dos metros veinte. Y esta es la tela con dos metros veinte de largo por el ancho y lo voy a doblar primero al hilo y luego lo voy a volver a doblar a la mitad y así es como me queda en metro veinte y donde vamos a trabajar es donde está la costura cerrada. Acá ya está mi tela estirada y les estoy enseñando dónde están las costuras dobladas y cerradas y voy a medir diez centímetros desde la esquina hacia adentro. Y luego lo que voy a necesitar es un pantalón, el mío es tiro alto porque lo quiero a la cintura, así que desde donde marqué los diez centímetros voy a poner el pantalón y le voy a copiar el tiro. Y luego si no me alcanza y no choca con el extremo lo voy a alargar. Ahí ya se ve marcando el tiro y como solo me queda hasta ahí lo voy a alargar hasta donde termina la tela. Y me va a quedar como si fuera la mitad de una U. Le voy a poner alfileres para que nada se me mueva y lo voy a cortar. Y luego lo voy a cortar por la parte de arriba. Y ahora vamos a hacer el ancho de pantalón y vamos a usar la fórmula que viene en pantalla que es un cuarto de tu cintura más veinte o veinticinco centímetros. Si tu cintura mide sesenta entre cuatro, quince más veinte, treinta y cinco. Yo fui demasiado exagerada y lo aumenté como cuarenta centímetros de más. Así que me quedó muy grande y tuve que volver a cortar todo de nuevo. Ahí se ve que solo lo corté exageradamente en cuarenta. No hagan esto, solo súmenle de veinte a veinticinco si los digo por experiencia propia. Una vez que hayamos terminado de cortar, esta tela nos va a quedar así abierta y nos van a quedar dos piezas. Y en la parte del medio va a aparecer que hay una U. Lo que vamos a hacer es hacerle la base a los dos laterales. Y en la parte de abajo yo lo remallé primero y luego lo doblé. Y le pasé una costura en línea recta. Ahora si tú no tienes una remalladora no importa, lo puedes doblar dos veces y lo pasas en línea recta. Las dos piezas ya les había hecho las bastas en los laterales y en la parte de abajo voy a poner uno con el otro enfrentado cara con cara. Y lo que voy a hacer en la parte que parece una U, lo voy a coser a un centímetro y luego le voy a pasar la remalladora. Y luego voy a cortar la pretina y voy a cortar dos tiras. Y lo voy a cortar diez centímetros de ancho por todo el largo de la tela. Como no me alcanzó tuve que agregarle unas pitas nuevas. Voy a abrirlo como se ve en el video y voy a poner la pretina y luego la voy a remallar para unirla. Unido voy a cortar lo que me sobra más o menos a un centímetro. E hice cuatro pitas de estas que no les he enseñado. Lo voy a doblar a un centímetro donde lo corté. Voy a poner la pita adentro y luego lo voy a doblar y lo voy a coser pegado a la costura. Y voy a hacer el mismo procedimiento con la otra parte del pantalón. Y así es como me quedó cuando puse las pitas. Si se dan cuenta en un lado las pitas son más chiquitas y en el otro las pitas son más largas. Las chiquitas son para cuando te los amarres en la parte de atrás. Y las largas son para cuando te los amarres en la parte de adelante. Ahorita les voy a enseñar cómo se pone el pantalón por si no entendieron. Me voy a poner el pantalón desde adelante hacia atrás. Y ahí ven las pitas más cortas y me lo voy a amarrar en la parte de la espalda. Luego lo voy a pasar por abajo. Y luego voy a poner el pantalón de atrás hacia adelante con las pitas más largas. Y así es como se pone el pantalón. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que los haya entretenido. Eso es todo y nos vemos la próxima semana. No olviden seguirme en mi canal de vlogs que tengo con mi lindo esposo, Benedito.